Música Lo que hago todos los días, pues, tengo que ayudar a los estudiantes, por ejemplo, si tienen problemas con Hospitality o Intranet, con las plataformas, y también si tienen problemas con la matrícula, tengo que trabajar con ellos para hacer algunos documentos como el MIE, el TIE, que es muy importante. Música Una de mis responsabilidades es traducir los textos. Además, tengo que interactuar con los estudiantes, conocer sus historias, sus experiencias, y, bueno, hacemos entrevistas, también participo en varias actividades junto con ellos y tengo que después redactar un artículo y contar lo que ha pasado. Música Sí, trabajar en una oficina internacional es muy importante para mí porque voy a aprender muchos idiomas, por ejemplo, mi español no es perfecto ahora, pero lo estoy practicando mucho aquí. Y como estoy interactuando cada día con los estudiantes que vienen de diferentes países, es, no sé, una oportunidad muy buena. Música I would recommend Valencia porque es la perfecta ciudad para hacer un internship porque hay muchas personas de todo el mundo, así que puedes hablar muchos idiomas en el mismo tiempo. Y también puedes nunca estar cansado de ir a la vuelta. Hay muchos parques, hay una bella, hay muchas partes para ir. Así que es realmente perfecto para los jóvenes. La temperatura es muy agradable, es siempre lleno y es muy caliente. Y también puedes ir a todo el mundo con la bicicleta porque hay muchas partes en el parque y en las calles donde puedes usar Valenbisi. Así que puedes compartir la misma experiencia y, por supuesto, te encontrarás y tener mucha divertida. Música 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 Música